Hola, bienvenidos. Continuamos con la superposición de ondas y en este caso vamos a hablar de los batidos o pulsaciones. Este fenómeno interesantísimo surge cuando se superponen dos ondas en todo igual, excepto que una tiene una frecuencia levemente diferente de la otra. Por ejemplo, mirá este gráfico que nos muestra dos ondas, una representada en rojo y otra en azul. La azul tiene una frecuencia levemente superior, y según el principio de superposición de ondas las perturbaciones se suman o se restan en forma individual, como si la otra perturbación no existiese. Entonces, tenemos lugares donde hay una interferencia constructiva, y otros lugares donde tenemos una interferencia destructiva. El gráfico que nos muestra la suma de las dos ondas lo tenés abajo. Y ahí se ve claramente que cuando las ondas están en fase, en una interferencia constructiva, la amplitud llega hasta el doble, se suman ambas amplitudes. En cambio, cuando las ondas están en su fase destructiva, la amplitud se hace nula. Si hiciésemos un gráfico con otra escala de tiempo más extendida, el fenómeno se vería de esta manera. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que tenemos una onda con una amplitud fluctuante, pulsante, y a eso se le llama batido. Es como si escucharas un sonido puro, con un artefacto cualquiera, y alguien subiese y bajase el volumen todo el tiempo. ¿Qué es lo que percibe el oído? El oído percibe una frecuencia que es el promedio de las dos frecuencias que se están superponiendo. Y la frecuencia del batido, o pulsación, es la diferencia entre las dos frecuencias que se están superponiendo. Llame frecuencia resultante f sub r y frecuencia de la pulsación f sub p. Y te invito a jugar un ratito con un generador de tonos. Bueno, acá estamos dispuestos a jugar con nuestros generadores de tono. Fíjate que abrí dos generadores, porque los vamos a usar simultáneamente. En este momento están dispuestos los dos para generar frecuencias de 440 hertz, o sea un la medio. Fijate el sonido de uno... y el sonido del otro... idénticos... y los dos juntos... Y ahora vamos a generar nuestro primer batido. Uno de los dos generadores lo voy a poner a funcionar a 441 hertz. La diferencia de frecuencia entre ambos es de un solo hertz, por lo tanto tiene que hacer un batido de un hertz, o sea un pulso por segundo. Bonito, ¿no? Ahora voy a hacer una diferencia de frecuencias de 2 hertz. Este que estaba a 440 la voy a poner a 439. Fijate que la diferencia de tono es muy sutil, es prácticamente imperceptible a nuestro oído. Pero los dos juntos tienen que generar un batido de 2 hertz, dos pulsos por segundo. Y vamos a generar un batido de 4 hertz, o sea de 4 pulsos por segundo. Pero vamos a irnos de este rango y voy a poner a funcionar los generadores de tono en un La más alto, una octava más arriba. Así que 880 por acá. Y este en 884. 4 hertz de diferencia va a dar un batido de 4 pulsos por segundo. Muy bonito, ¿no? ¿Ves? Es muy pero muy divertido jugar con el generador de tonos. Te lo recomiendo. Pasas un momento muy grato. Y hablemos un poco de la música, porque la pulsación de la amplitud genera algo muy agradable al oído. Le agrega carácter al sonido, le agrega personalidad. Los cantantes profesionales imitan este fenómeno, no superponiendo dos frecuencias parecidas, sino aumentando y disminuyendo el volumen de la voz con movimientos del diafragma. Y lo llaman vibrato. Hay cantantes que hacen vibratos exquisitos. Escuchá este ejemplo. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no se me cuesta creer que serás el mismo que quise una vez. Parece mentira. Hay otros que hacen los vibratos de forma tal que parecen una patada al hígado, pero no te voy a dar ejemplos de esos. Los violinistas hacen algo parecido durante la ejecución. Lo que hacen es hacer vibrar el dedo que obtura la longitud de las cuerdas, y el sonido resultante es muy parecido a un vibrato. Incluso hay un instrumento de percusión, un metalófono, que debajo de las teclas tiene unas especies de aspas que hacen rebotar al sonido en diferentes posiciones y generan un efecto muy parecido al batido, a la pulsación, y se llama vibráfono. Bueno, escuchalo. Bonito, ¿no es cierto? Se hizo popular con el jazz, es un instrumento bastante joven. Y sigamos con la música. Los afinadores de piano utilizan los batidos para afinar las notas superiores e inferiores del sector medio del teclado, que es el primero que afina, generando batidos con los armónicos de las teclas medias. Y vos me preguntarás qué son los armónicos, y yo te respondo bueno, para eso vas a tener que mirar otro vídeo. Y sin más que agregar para este de los batidos, que a mí me gusta mucho, te agradezco la atención y nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.